G Una tarde sipolite El amor que da la brisa Mientras tanto tu recuerdo Dibuja mi sonrisa Es una tarde sipolite El amor que da la brisa Mientras tanto tu recuerdo Dibuja mi sonrisa Es el amor en los cuatro elementos Es el amor que da el universo Es el amor en los cuatro elementos Es el amor que da el universo el amor amor y y y y A mi cerebro Me doy cuenta que ahora no hay hora para dejar de amar Abro mis brazos al amor Abro mis brazos al amor Abro mis brazos al mejor Abro mis brazos al mejor Abro mis brazos al mejor Abro mis brazos al mejor